¡Habllo, Cappy! ¡Hola! Practiquemos el abecedario con encanto. ¡Empecemos! Con la letra A, un personaje que tiene el don de comunicarse con los animales. A es de Antonio. B es de... ¿No se habla de? ¡Bruno! ¡D es de Bruno! Por la letra C, alguien que puede cambiar de forma. ¿Quién será? ¡Sí! La C es de Camilo. Por la letra D, alguien que puede escuchar hasta el más mínimo ruido. D es de Dolores. E, como el nombre de la película. ¡Encanto! E es de Encanto. Por la letra F, el esposo de Pepa Madrigal. ¿Recuerda su nombre? F es de Félix. ¿Puedes encontrar un animal con la letra G en la siguiente imagen? ¡Sí! ¡G es de Guacamaya! Con la letra H, Isabela, Luisa y Mirabel son... ¡Hermanas! ¡H es de hermanas! ¡I es la señorita perfecta! ¡Sí! ¡Isabela! Por la letra J, tenemos a la madre de Mirabel. Su nombre es... ¡Sí! ¡Julieta! J es de Julieta. ¡K! Luisa es capaz de levantar muchos, muchos kilos. Entonces, la letra L es de una chica con mucha fuerza. Su nombre es... ¡Luisa! L es de Luisa. Por la letra M, tenemos al personaje principal. ¡Mirabel! Por la letra N, una de las canciones más famosas de encanto. ¡No se habla de Bruno! No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. ¡Más! Con la letra O, otra canción muy conocida. Dos oruguitas. O es de Oruguita. P es de... El jaguar mascota de Antonio. P es de Parse. Por la letra Q, Mirabel come arepas con... ¡Queso! ¡Q es de queso! Y con la letra R, ¡un animal! R es de ratas. Por la letra S, la familia Madrigal tiene muchos dones o superpoderes. S, S es de superpoderes. T es de... ¿Sabes cómo se llama este pájaro? ¡Tucán! T es de tucán. U es de... El nombre de esta canción. Tendré otra noche esperando tener un regalo mágico. U es de... U es de... ¡Un regalo mágico! Y por la letra V o V, como se le conoce en otros países. Vela. V es de Vela. Con la doble V o V doble, el bolso de Mirabel es un bolso guayú, un pueblo indígena que habita en la península de la Guajira en Colombia. No hay muchas palabras que empiecen con la letra X, pero podemos conseguir una X en el nombre de Félix. Con la letra Y, tenemos a Yatra Sebastián, el cantante de Dos Oruguitas. Hola, mis amigos, soy Sebastián Yatra, y estoy muy emocionado de decirles que estoy grabando una canción muy especial para el nuevo filme, Encanto. Hola, casita. Estoy cantando Dos Oruguitas. Y por último, la letra Z. Z es de... Zutopia. Una película hecha por los mismos creadores de Encanto. Zang charlamas deickeditis. Zang charlamas de Aç